El presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, sostuvo un encuentro con el directorio del Banco Centroamericano de Integración Económica. Esta semana, este organismo financiero internacional realizó en Nicaragua una importante reunión de trabajo contando con la presencia de los equipos de gerentes sectoriales estratégicos, programación, auditorías y operaciones. Al iniciar la reunión ordinaria en Nicaragua, el presidente ejecutivo del BESIE, Nick Richviet, declaró a los medios de comunicación que Nicaragua ha sido el país del área, con mayores fondos recibidos del BESIE en los últimos años. Hay que destacar que durante la sesión solemne realizada en Managua, el BESIE rindió homenaje póstumo al director Silvio Conrado Gómez, representante de esa institución en Nicaragua, quien falleciera hace una semana.